Yo soy la voz de tu dolor Soy alivio, escúchame Siempre viviré en ti Te ayudaré a caminar Fue en ese instante cuando ella regresó al mundo real La partida terminó y ella apagó su ordenador El metalverso solo era un juego a vivir Y ahora te toca luchar Pues tu guerra es resistir Siempre es pronto para rendirse Somos la voz de los valientes No es real Y a la bulimia vencerás Rompe el espejo que hay en ti Y ahora te toca vivir Y ahora te toca luchar Pues tu guerra es resistir Siempre es pronto para rendirse Y ahora te toca luchar 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 Hola chicos como están mi canal de Lucho Metal Ebrio Escuchando Mago de Oz Alice en el metal verso La voz de los valientes Bueno la voz de los valientes es una canción que comienza Y es el fin del disco por supuesto Comienza con Yo soy la voz de tu dolor Soy Alicia, escúchame Siempre viviré en ti, te ayudaré a caminar Y la canta Sana La Bey O Raquel, cierto Ya lo digo, ella tiene una voz maravillosa Es una muy buena cantante de Celtian Canta muy bien, es una voz muy dulce La verdad que por fin la escuchamos un poquito Porque pensé que en este disco iba a tener un poquito más de presencia Pero por lo que veo se está buscando un poco más la voz masculina Solamente de momento te lo digo porque no sabemos que puede salir más adelante Pero la verdad que el disco por lo heavy que es y por lo cañero que es No hace tanta falta de una voz femenina, la verdad las cosas Sin embargo en esta parte sí que me gustó su parte Digamos lo que ella hizo vocalmente tanto en esta parte como en la parte de la canción Donde dice así, les digo enseguida Dice Tienes que volar, pues tus alas son tu libertad Tus armas son reír y tu escudo tolerar Esa parte, todas esas partes que ella cantó me gustaron mucho Son partes bastante melodiosas, su voz está muy bien Pero les digo, la canción comienza muy típica de Mago de Dios Es una canción que realmente hasta sí que la encuentro bastante genérica Porque se me hace muy parecido al Amor Brujo, cierto Al Libro de las Sombras Una melodía demasiado, demasiado utilizada para mí Ojo, para mí La canción no es mala tampoco, tiene bastantes cambios Lo que más me gusta de la canción es la instrumental A nivel instrumental debo destacar que cada instrumento en esta canción Se destacan por sí solo El bajo suena brutal con las pasadas, con las escalas La batería realmente es lo que menos me gustó de esta canción Porque envolvemos a la misma, misma técnica Una batería trillada Todo el rato el mismo sonido de la batería Totalmente constante, cargante, muy saturado Eso es lo único que siento que como que en esta canción es agotador Escuchar todo el rato esa batería trillada, demasiado exagerada Eso no me gustó Lo que sí me gustó Los teclados, me encanta el sonido de los teclados orquestales Teclados rápidos, con sintetizador ahí, cierto Mezclando todo un poquito a lo que me recuerda un poquito a Javi 10 Con esos sintetizadores, con esos teclados rapiditos Escalas rápidas Jugar mucho con las notas Con los efectos que también tienen Me gusta mucho Los solos, solos bastante rápidos No son solos también tan tan espectaculares Pero debo reconocer que son solos rápidos Digamos bastante heavy Que tienen hartas mezclas Mezclan también un poco de tapping Un poco de escala rápida Bastante virtuosismo en esta parte Y también tiene algunas partes donde las guitarras armonizan brutalmente bien O sea, lo hacen bien Los riffs no son malos Como les digo, son genéricos Porque la melodía es demasiado genérica Más que nada nace por el punto de que la melodía es muy típica Pero lo que es a nivel instrumental es muy bueno La flauta traversa, el violín Todo me gusta como se incorporan Como trabajan Me parece sí Me parece sí También debo decir que El estribillo se me hace demasiado pesado Incluso cargante O sea, me aburre Porque dice Somos la voz de los valientes Somos el grito de la gente Somos el cuarto mundo Los despojamos de todo rumbo Esta letra realmente me parecía bastante mala O sea, desde ya les digo Quizás el concepto de lo que querían venderte en esta canción Que es como el de la gente De vamos con el mundo Vamos con la gente Nosotros los apoyamos Tal vez eso no está mal Pero de verdad que el estribillo está utilizado tantas veces Y es tan repetitivo Que al igual como la melodía Que a mí se me hace un poquito pesado Para mí Bueno, aquí habla también un poco de que el Metal Versus Solo era un juego Y Alicia su avatar Dejó sus gafas en la mesa Y sus gafas de realidad virtual O sea, habla de que el Metal Versus Entonces era un mundo virtual O sea, algo totalmente fantasioso y falso Bueno El Metal Versus como tal La canción del disco Tiene que haber hablado de eso Porque aquí me está explicando En poquitas palabras lo que era Pero aquí costaba que el Metal Versus Hablara de ese mundo fantasioso Ese mundo virtual Bueno Aquí ya comenzamos a ver Que queremos finalizar el disco rapidito Y queremos contarnos todas las historias De lo que era Alicia Su cuento, su dolor, su historia Pero demasiado rápido Y demasiado forzado Siento yo Bueno La parte del Tantanté Donde ocupa un pequeño ¿Qué es esto? Se salió Como un pequeño breakdown Con un armónico ¿Cierto? Ese chillido Me parece espectacular Esa parte me encanta Ese corte Un corte mucho más heavy Más cañero Más potente Y cuando comienzan todo lo solo Y la locura Me encanta Esa parte como que es la parte Que más me gustó de la canción Como les digo Todo lo que es instrumental En realidad Aunque sea repetitivo Lo puedo tolerar Lo puedo soportar La nivel de letras No me gustó Lo que más me gustó de la canción Fue la intervención de Sana Me parece que suena bien Suena muy bien Pero la canción Después de que Sana Canta su estrofa Tú esperas algo diferente Y volvemos al estribillo Aburrido Repetitivo Que a mí eso No me gustó Pero bueno A quien le haya gustado Chicos Me alegro un montón Porque de verdad Que para mí la música Es súper importante Que la disfruten O sea Y si no la sienten O no la disfrutan Es triste A mí me da mucha rabia Cuando me pasan estas cosas Como que la canción No me termina de compensar Porque Quiero que me convenza Quiero que me guste Quiero sentirla Quiero disfrutarla Y joder Como no la siento Ni la disfruto Me siento como súper mal Porque sé que hay personas Que sí les gusta ¿Ya? Pero bueno Miren Al final de cuentas Para no alargarme más La canción En realidad No es la peor canción del disco De hecho es una canción Que está bastante decente O sea Yo me estoy quejando Porque hay cosas Que a mí ya me tienen Un poco aburrido De siempre lo mismo Pero Sinceramente La canción de La Vuelva de los Palientes Es una canción Que tiene una duración Bastante extensa Siento que abusa mucho Del estribillo Y de melodías recicladas Sí Siento que también Podrían haberle sacado Más provecho O haber tenido más cambios También O sea Siento que Alice en el Metal Verso Habría quedado incluso mejor Al final del disco Para cerrar con un broche de oro Porque Alice en el Metal Verso Es la mejor del disco Para mí Desde ya les digo O sea No hay ninguna comparación O sea Es la mejor Y supera cualquiera Cualquiera del disco Pero bueno La voz de los Palientes Es eso Me parece Muy bonito O un toquecito Sexy Cuando pusieron El sonido De esta caja musical Con la melodía De Alice en el Metal Verso Del principal Me gustó esa parte Y con este sonido Como tan orquestal Como muy cinematográfico Me gustó eso Bien Vamos a hablar un poquito En términos generales Del disco Para poder cerrar este video Alice en el Metal Verso La mejor canción del disco Una canción que es 10 de 10 Tiene los cambios Que necesitamos Tiene el sonido maravilloso Mago de Oz Tiene que enfocarse En ese sonido Y enfocarse En ese tipo de canciones Para poder A mí por lo menos Enamorarme Porque esa canción A mí me enamoró Me parece que es una canción Espectacular Los cambios Las mezclas que tiene Son realmente Sublimes Nunca había escuchado O perdón Hace mucho tiempo No escuchaba algo así En ese sentido Los aplaudo Realmente brutal Un temón Un 10 Luego tenemos El sombrerero loco Que es una canción Que a pesar de que Yo no le tenía Mucho cariño Después la volví a escuchar Y todo Y saben que Es una canción Que puedo tolerar Y puedo aceptar En el disco Aunque es simplista Me gusta Y tiene relación Por ende Solo por ese punto Le pongo un 7 Es una canción Que lo que es Los coros femeninos Me parecen totalmente infantiles Eso nunca me gustó Y no me gusta Pero todo lo demás Instrumentalmente Y como se desarrolla la canción Podría realmente disfrutarla Sin ningún problema El Metal Verso Instrumentalmente Es un 10 Para mí Pero Por la letra Solo por la letra Le voy a poner Un 7 También Porque Es una letra Que de verdad Es un despropósito Total El Metal Verso Tiene que haber hablado De esto Que era un videojuego Un mundo virtual Hablarnos de este universo No hablarnos de Los fans O la gente que critica La banda O que se yo Porque Todo eso Es algo que Yo lo entiendo Y lo respeto Pero siento que es Perder una canción Valiosa Con una letra Mediocre Siento que no es La canción No se destaca la canción Solo por la letra Porque musicalmente hablando Es 10 Si o si Bien Seremos Huracán Una canción Que yo ya les digo Desde ya Es una canción Muy bonita Muy hermoso El mensaje Y la verdad Que lo disfruto mucho Porque aunque es una canción Bastante más simple Y más directa La paso bien Con la canción Me gusta como trabaja Me gustaba mucho Porque claro Comienza con un riff Como muy heavy Como muy cañero Con un pedazo de agudo Pero ya luego Conforme lo vas escuchando Ves que es una canción Bastante suave Melódica Un buen trabajo De instrumentalmente De guitarras De la voz Todo muy bien Aquí es donde más se parece A Tete Novoa Rafa Blas En su voz Siento que como que aquí La tonalidad es demasiado Pero la canción me gusta La letra también Y creo que a muchas personas Les va a servir también Para poder expresar su sexualidad Y bueno Le pongo un 8 Le pongo un 8 Es una buena canción No es una mala canción Ya luego viene Una de las Baladas Baladas entre comillas Porque tiene baladas Con un poquito de power De heavy también Como un susurro Esta canción a mi Me parece que es Espectacular Es como un si te vas Pero ya más moderno Me gusta mucho Como suena Tiene un muy buen tiempo Una letra maravillosa Me gusta que No es una canción Buena de amor Sino que es una canción De desamor En términos Porque habla acerca También de eso De como que te vayas De mi vida Y todo eso Me gusta Tiene muy buenos cambios Muy buenos solos Un buen trabajo instrumental De 10 Un teclado maravilloso Parte de menos a más La voz de Rafa Blas Me encanta como la interpreta Es una voz Mucho más tenue Y va en crecimiento Me parece increíble Así que como Somos como Bueno como un susurro En este caso Esta canción Además tiene un agudo Que hace un cambio de tiempo Y entra con mucho más caña La canción Y no termina Como empezó Sino que termina Con mucha potencia Entonces esta canción Le vamos a poner Un 9 Si Y porque un 9 chicos Tan simple Porque es una canción Que se defiende bien Y que está bien estructurada Y es entretenida Así que eso Después seguimos con Luna de sangre Joder Porque luna de sangre Esta es una canción Que ya les dije Es una canción Que es un temazo Pero que como sé Que no es Mago al 100 Sino que es más Isra que nada Yo le voy a poner A esta canción Un 10 A Isra Y a Mago Le voy a poner Un 5 Porque Siento que Mago Aquí tiene muy poquito Que aportar A pesar de que La parte instrumental Es excepcional Es excepcional Yo le voy a poner Por ahí Le voy a poner Un 10 Pero a Mago 2 Le pongo un 5 Solamente en esta canción Porque Mago 2 Es poquito lo que hizo Debo reconocer Que es un temazo Sí Pero sí También debo decir Que esta canción No tiene relación Y no conecta Para nada Con el disco Para mí está como Un extra esta canción O sea Yo no la conecto Ni la siento relacionada En ningún sentido Bien Como también me pasa Con el Metal Verso Y como también Me pasó un poco Como un susurro También me pasó Que no tiene mucha conexión Pero al menos Al menos como un susurro Algo le puedo encontrar Algo Luego Somos los hijos del rock Que para mí Es la más flojita del disco Esta canción Yo le voy a poner Un 4 Es una canción Que Tiene un sonido Bastante bonito Un trabajo de bajos Excepcional Mayner 10 de 10 Y todo lo que es Instrumental Me está hablando Está muy bien Pero siento que es una canción Que queda corta Que queda como Con ganas de más Como que da la sensación De que no está terminada Que más encima Se llama Somos los hijos del rock Y de rock Como que no tiene nada No tiene ningún sentido Eso de que te diga De los malditos Del rock Y todo eso Bueno O sea Te están hablando Letras que ya hemos escuchado Un montón de veces Y que realmente No siento En mi corazón No siento Que tenga nada que ver Melodiosamente O la composición Con la letra O sea Con lo que está escrita La canción Como se llama la canción No tiene No tiene ningún sentido Es una canción bonita Sí A muchos les va a llegar Por supuesto que sí Eso yo lo entiendo Pero te digo O sea Siento que no es una canción Que me convence Y siento que es Una pérdida en el disco O sea No aporta No aporta Luego escuchamos Por si un día te pierdes Que es una maravilla Una de las baladas Más hermosas Que he escuchado Me recuerda un poco Espera en el cielo Y aunque es una canción Muy diferente Y igual es tranqui Siento que tiene Mucho más cuerpo Tiene mucho más amor En esta canción En la letra La letra me llega A mí Yo creo que le llega Y a un padre le llega el doble Me gusta mucho Cómo le canta a su hija Cómo le expresa Cómo la voz De Rafa Blas Va más tenue Pasando por las notas Y en algunas partes Agarra un bozarrón Muy emocional Un solo de guitarra Increíble Me encanta Todo muy emocional Buenos teclados Buenos teclados Buena instrumentación Buenas armonías Un sonido maravilloso Realmente esta canción Me encanta Y además termina Con el latido El corazón de su hija Que creo que se llama Leia ¿Cierto? Porque le gusta Star Wars Así que felicidades Babichus Porque esta canción Para su hija Va a ser un hermoso Orgullo Hermosísima Me ha encantado Y a esta canción Le vamos a poner De nota Un Nueve Solamente porque Está un poco alejada De lo que es El disco así Del concepto Pero me ha encantado Y la voz de los valientes Esta canción Le voy a poner La verdad Las cosas que Sin más Que hablar Le voy a poner Un Siete Es una canción Que no es De mi agrado Al cien por cien Tampoco es un mal tema O sea Tiene cosas Que son guay Que están muy bien Buenas guitarras Buen sonido Buena instrumentación Y todo Pero que siento Que es una canción Que se queda corta Y siento que Para finalizar el disco No es lo mejor Lo que La rescata De la canción Es que canta Sana Que me gusta Como suena Que ella hace El personaje de Alicia Me gusta Que mencionen a Alicia Porque Tenían que cerrar El hilo de la canción O sea Si el último tema No hubiera sido de Alicia Hubiera sido ya Demasiado mal Pero eso de la voz De los valientes Como que no me parece Un título tampoco Muy bueno Ya que si Alicia en el metal verso Era el primer tema Que habla del mundo En el que está ella El último tema Tendría que haber sido Algo relacionado con Alicia En realidad Pero bueno Lo que dice la letra Si tiene relación con Alicia Y la verdad Que si es una canción Que tiene Tiene mensajes positivos Alentadores quizás Pero a mi no me gustó Ni la letra Tampoco me gustó Como estuvo Joder Si lo digo Como estuvo estructurada Creo que la melodía Es demasiado reciclada Ya esta si que A mi me tiene un poco aburrido Este tipo de melodías Como Tin 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 Es típico de melodías Típicos como La voz brujo Como el libro de la sombra Son melodías que ya Como que he escuchado demasiado Y me tienen un poco cansado Pero bueno La canción tiene cosas buenas Tiene buenos breakdowns Tiene buenos riffs Tiene buenas armonías Buenos solos Harta locura Hartos cambios por ahí El estribillo Es totalmente aburrido Para mi Y termina con La cajita de música De De bueno De la melodía de Alicia Del inicio Ya En resumidas cuentas El disco para mi Tiene una nota De un 7 Es un disco que Si es heavy Lo quiero aclarar Si es heavy Tiene mucho heavy Presente Pero no es Exageradamente Tampoco Todo el rato heavy O sea Tiene cambios Tiene partes que son demasiado Dan mucho bajón Pero es un disco Que de verdad Que para presentar A la nueva integrante Y para poder proponer Lo que viene ahora Creo que es un Buen disco Es un buen trabajo Me temía mucho Este año decir Que era un mal disco Porque no me hubiera gustado Ya que a mi me gusta Mago de Oz Aunque no lo crean A pesar de que No esté de acuerdo En muchas de las decisiones Que se han tomado Y de las salidas Debo reconocer Que a mi musicalmente Hablando Me gusta Mago de Oz Me gusta esa fórmula Me gustan los mensajes Me gusta el sonido Me gusta todo lo que se incorpora En la banda O sea Me gusta esa creatividad Y reconozco que Chuse es creativo Tiene Tiene también su Digamos Su inteligencia Para componer Y para crear esta música Y a mi me gusta Y yo consumo esta música Pero Debo reconocer que Evidentemente No lo voy a comparar Con ningún disco anterior Porque para mi Todos los discos anteriores Son Para mi Superiores 100% Superiores O sea Aquí la única canción Que yo te diría Esta canción es El camino Es Alice en el Metal Verso Creo que esta es la canción Esa canción Esa canción es la que podría estar Compitiendo con discos anteriores Pero como disco en sí Siento que Todavía queda corto Todavía queda mucho trabajo que hacer Pero es una muy buena presentación Y yo sé que a la gente Más joven A otro tipo de público Le va a llegar mucho Y la van a gozar De principio a fin Y eso me parece que está muy bien Que abarquen otros públicos Y quieran dar esa ilusión Pero siempre buscando la ilusión Y eso se agradece realmente Insisto Es un disco que Es lo que es O sea Yo le doy un 7 Y te lo digo O sea Porque valoro mucho el trabajo Y creo que hay un trabajo Muy poderoso en el disco Pero hay cositas que arreglar Cositas que cambiar Empezar a desligar Algunas funciones Como la letra Que la hagan otras personas Y empezar a probar otras cosas No solo jugar con melodías Que ya conocemos Sino que experimentar otras cositas más Como fue en Alice en el Metal Verso Sin nada más que decir Este ha sido el chico Este, perdón Este ha sido el chico Este ha sido el disco De Mago de Oz Alice en el Metal Verso Me ha parecido Un disco que Es muy entretenido Muy interesante No me aburrí con el disco Eso es lo que más me gusta Para mencionar No me aburrí con el disco Es un disco que tiene Bastantes cambios Cada canción tiene su personalidad Algunas mejores que otras Pero bueno Enhorabuena He disfrutado el disco La he pasado bien Y ya hemos podido Evaluar un poquito más De lo que me ha parecido Nos vemos chicos Que estén muy bien Cuídense